Serie de productores en la costanera, Claudio Génez, buen día. Buen día Mabel, quiero que el más glotón ahí del grupo, quiero que me diga de qué está hecho este chorizo. ¿De pollo? Cerdo. Otra, otra, a ver, a ver quién más. Equino. No, a ver, le voy a dar una pista, ahí Quique, nuestro camarógrafo le va a dar una ayuda, ahí está. ¿De qué está hecho? No, es de canguro, no es de canguro, pero salta, salta. Equino. Es un chorizo de algo que saltan, va, épico. Chorizo de cabra, de odeja. Es chorizo. No, le digo ya, le digo ya, es chorizo de conejo, conejo. Niña, ti pobre Bugs Bunny, terminó hecho chorizo ahí en la costanera, angana, prójimo. Chorizo de conejo. Pero ahí no termina, ahí no termina. Mira, mira, empanada de conejo. Tenés también, tenés, mira, tenés tarta de conejo, tenés la tarta de conejo y tenés también paella, pa Mabel, paella de conejo. Claudio, después que voy, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos probando por primera vez el conejo. ¿Por primera vez? Para eso leí esta mañana en el periódico de ABC Digital. Y ahí me llamó la atención y me vine para acá. Nos vinimos para acá. ¿Qué le parece? Excelente. Más todavía con la vendeola que está demasiado linda. Pero es motivo para seguir consumiendo. No dudaste en comer la carne de conejo. Y acá estoy comiendo. Me gusta, va a ser, exacto, va a ser un poquito, pero más suave. Más suave. Sí, riquísimo. ¿De dónde viene? De Asuncio. ¿De Asuncio? ¿Su nombre? Doctor Enrique Fonluque. Gracias, doctor. Gracias. Señor, ¿su nombre se ha venido? Esteban Fonluque. ¿Este es doctor médico también? No, no, soy entrenador. ¿Entrenador? ¿A qué sabe, me dijo, la carne de pollo? La carne de conejo sabe a pollo. Ah, eso. Sí, sabe a pollo, muy rico, realmente. ¿Es saludable, me dijeron también? Y, sí. Me imagino que sí, pero es suavecito. Es muy rico, realmente muy rico. ¿De Asuncio también? De Asuncio también. ¿Es la primera vez que probó? Primera vez que probó el conejo. ¿Se animó de una o de una? De una luego ya. Sí, sí. ¿Recomiendas entonces? Recomiendo, recomendadísimo. Muchísimas gracias. Dale, ok. Muy amable. Bueno, Mabel, es medio delicado, medio complicadito. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a estos animalitos y, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? En Paraguay, lo vemos como mascotas. Pero la carne de conejo ya va ganando adeptos en nuestro país, Mabel. Hay una asociación paraguaya de productores de conejos que son del departamento central. Y, precisamente, vamos a hablar brevemente con Cecilio Leguizamón, miembro de la comisión directiva. Cecilio, ¿la gente ya empieza a comer conejos en nuestro país? Sí, así es. Justamente ese es uno de nuestros objetivos principales de la asociación paraguaya de productores de conejos. La de darle salida al socio como productor, ¿verdad? Y una de ellas es procesando la carne de conejo de distintas formas. Como ustedes ya presentaron, tenemos tartas, empanadas, chorizos, paellas. De muchas formas estamos presentando la carne de conejo para que sea más fácil de aceptar para el público. Y agradezco la oportunidad, le doy la gracia por darnos a conocer y le invito a la gente que vengan a visitarnos acá. Estamos en la costanera, vamos a estar esperándolos. ¿Qué propiedades tiene la carne de conejo? Casi no tiene colesterol, baja en colesterol, es una carne magra, es una carne muy saludable. Se recomienda para cualquier edad, cualquier edad, ya sean niños, jóvenes, adultos. Es una carne bastante buena en realidad. Yo les recomiendo que se animen a probar la carne de conejo. ¿Esta es una raza especial para el consumo? Estos sí en realidad son conejos mestizos, neozelandeses, californianos. Estos conejos están diseñados genéticamente para desarrollarse más rápido para la producción de carne en sí. ¿Cuántos productores aglutinan la producción de carne? Hoy día somos 18 socios, 18 socios de distintos departamentos, 5 departamentos diferentes. ¿Va en crecimiento, digamos? Sí, nosotros nos fundamos en noviembre del año pasado. Y vamos avanzando muy, muy rápido y tenemos una muy buena aceptación. Agradezco también la oportunidad de darle las gracias al Ministerio de Agricultura, que por medio de ellos conseguimos estos espacios para darnos a conocer. Dale, gracias a ustedes. Cecilio Leguizamón, miembro directivo de la Asociación Paraguaya de Productores de Conejo Mabel. Un negocio que es rentable, nos decía también en otro momento el señor Cecilio. Hay productores que van sumando a esta asociación. Pero también hay que decir algo, Mabel. Mucha gente viene y compra estos conejos que están a 50 mil guaraníes. Y hablamos también con algunas personas que llevaban estos conejos y no los llevaban para la mesa, los llevaban para la casa como mascota. Porque es un choque cultural muy fuerte, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que en países europeos, por ejemplo, se consume mucho la carne de conejo. Pero nosotros acá en Paraguay no estamos muy acostumbrados. O sea, es algo nuevo, algo novedoso para la cultura culinaria de nuestro país.